Tengan la certeza de que hoy nosotros, como gobierno del Estado, decidimos con mucha puntualidad invertir en los empresarios y en las empresas. Y así como se mantiene el CERAN, decidimos hacerlo con el CITA del Politécnico Nacional. El CITA del Politécnico Nacional en no más de un año estará instalado en Ciudad Modelo. Hoy, insisto, de la mano del gobierno del Estado, junto con la Secretaría de Economía, con alcaldes y alcaldesas, se ha logrado generar paz social, una paz laboral que es muy importante, un clúster educativo que seríamos el tercero en todo el país, generando grandes condiciones para poder ofrecerle a las empresas extranjeras ello y que las empresas extranjeras empiecen a ver. Así es que, muchas gracias por creer en Puebla, muchas gracias por seguir invirtiendo en Puebla. Mi reconocimiento a todos los empresarios poblanos que le siguen apostando a Puebla, pequeños, medianos y grandes empresarios. Gracias a todas las empresas extranjeras que nos permiten dar a conocer estos datos, que lo que nos llena es de agradecimiento. Insisto, de agradecimiento, porque hoy miles y miles de familias tienen una estabilidad laboral. Y eso, insisto, aleja a las familias de tener tentaciones o estar cerca de la delincuencia. Amigos y amigas, que viva Puebla, que viva nuestro querido Estado. Puebla es su casa, estamos para servirles.